¿Qué tal amigos? Saludos, bienvenidos. ¿Cómo están? Soy Junior Muñiz. Estas son tus noticias hoy. Vamos inmediatamente con las informaciones. Al fin se procesan a dos individuos de los que estaban siendo señalados por el crimen de odio contra Alexa, el notorio crimen contra este joven transexual que fue asesinado vilmente. 33 meses de prisión a estos dos hombres por el crimen de odio contra Alexa. Eso ocurrió en el día de hoy. Un crimen atroz ocurrido aquí en Puerto Rico. Estos dos hombres de origen puertorriqueño fueron sentenciados hoy a 33 meses en prisión y tres años en libertad supervisada cada uno por cargos federales de conspiración para cometer un crimen de odio y obstrucción a la justicia de más. Obstrucción a la justicia de más. Entonces, también derivados de una agresión con un arma peligrosa contra una mujer transexual, por su identidad de género, por eso lo de crimen de odio. Nadie debe vivir con miedo a la violencia alimentada por el odio, por ser quien es. El Departamento de Justicia se ha comprometido a investigar y procesar a las personas que atentan contra las personas de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual y transgénero con actos de violencia o que intentan, por lo menos, obstruir las investigaciones sobre estos delitos atroces. Esperamos que este enjuiciamiento deje claro a las víctimas y a los supervivientes de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero y que les vamos o le oímos y que les defenderemos cuando sean objeto de violencia alimentada por el odio. Así lo dijo la Fiscal General Adjunta, Kristen Clark, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Finalmente, estos dos hombres son enjuiciados por este crimen de odio. Nos parece una muy buena noticia. Por otro lado, encuentran una persona calcinada en el interior de un vehículo en los predios del Cementerio Municipal de Juana Díaz. Esto ocurrió hoy. Policías municipales adcritos al Distrito de Juana Díaz de la Policía Estatal de Puerto Rico se encuentran, o sea, de la Policía Municipal, más bien, se encuentran investigando a esta persona calcinada en el interior de un auto. Hechos ocurridos a las 4 y 39 de esta tarde en los predios del Cementerio del mencionado pueblo. Según la información preliminar, una llamada al cuartel ha alertado a la policía sobre la situación. Al esto llegar a la escena, encontraron en el interior del vehículo incendiado el cuerpo calcinado de una persona que al momento no ha sido identificada. Personal de homicidios y de investigaciones criminales de Ponce, junto a la Fiscalía, están investigando esta noche. Seis años después de María, finalmente hoy, el gobernador coloca la primera piedra de lo que será el Hospital de Vieques. Ahí vemos la fotografía. Esperemos que no se quede en eso y que finalmente se complete el trabajo. A seis años de la destrucción del antiguo Centro de Diagnóstico y Tratamiento, el CDT de Vieques, la ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo Centro de Salud de Vieques, finalmente ocurrió hoy con la inversión proyectada de 85 millones de dólares. Luego de los huracanes Irma y María, el CDT quedó severamente afectado, por lo que se hizo necesario su demolición. Desde entonces, la comunidad ha recibido servicios de salud primaria en una localidad alterna en el sector Brisas de las Marías, mejor conocida como el Centro de Salud Familiar Susana Centeno o el Refugio de las Marías allí, en el municipio de Vieques. Enhorabuena para nuestros hermanos viequenses. La compañía Luma Energy confirmó hoy que es suya la estructura, el hueco donde murió un hombre que presumiblemente corría bicicleta y cayó en esa alcantarilla. Sí, ese Luma, la autoridad de acoductos y alcantarillados, negó que el hueco donde alegadamente cayó y falleció el hombre en Río Piedras sea una alcantarilla sin tapa perteneciente a esa corporación pública y apuntaron a que se trata de una estructura de energía eléctrica. La caja de cemento soterrada donde apareció el cadáver es una caja de empalme de la compañía Luma, que es la compañía privada que está a cargo de la transmisión y distribución de la energía. Así le comentó el ingeniero Roberto Martínez Toledo, director ejecutivo para la región del área metro de la AAA al periódico El Nuevo Día. No es un manjol, no es una alcantarilla ni desagüe pluvial ni sanitario. Ahí lo que hay es una cablería de energía eléctrica, añadió. Y Luma dijo que sí, que le pertenece a ellos esa caja de cemento que es parte del sistema eléctrico. En la política, Juan Dalmau es candidato a la gobernación y aparentemente va a aspirar nuevamente a la gobernación por el PIB. Y Manuel Natal, quien aspiró a San Juan por el Movimiento de Victoria Ciudadana, defendieron hoy la alianza y recalcaron que no se debe subestimar la inteligencia del país al votar en las próximas elecciones. Los portavoces de la llamada Alianza de País, Manuel Natal y Juan Dalmau, este miércoles ahondaron en el acuerdo electoral establecido entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño, reconociendo que los esfuerzos educativos serán vitales para habituar al electorado sobre la manera en que ejercerán su derecho al voto en esa iniciativa, en el apoyo de esa iniciativa. El derecho al voto al Movimiento, a la alianza, pero al mismo tiempo criticaron los questionamientos públicos que se han hecho desde que se conocieron los primeros detalles del acuerdo en torno a la posible confusión y eventual daño de papeletas que podría ocurrir por errores al votar de la manera en que proponen en las próximas elecciones. Una alianza entre el PIB y Movimiento Victoria Ciudadana tiene que comenzar de inmediato. Una campaña de orientación a la comunidad, a la gente, al votante, al elector en este sentido. La jueza Schwein avala continuar con el ajuste de las deudas de la Autoridad de Energía Eléctrica. La jueza del Distrito Federal, Laura Taylor Schwein, dio su visto bueno hoy para que el proceso de reestructuración financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica continúe adelante tras concluir que la declaración informativa revisada que justifica el plan de ajuste de la autoridad de la Corporación Pública es adecuado. Schwein emitió su decisión de manera oral en el día de hoy luego de escuchar sobre cinco horas de argumentaciones y cuestionar a los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal y a aquellos que defienden los intereses de los bonistas opositores, el fiduciario de la deuda de la autoridad y el comité de acreedores no asegurados de deudores. Los acreedores, o sea, los acreedores que son las personas a las que se les debe el dinero. Al momento de la publicación de esta noticia, la jueza, quien advirtió en corte que podía hacer modificaciones en su decisión, todavía no había divulgado la orden correspondiente por escrito. La jueza federal, que preside los casos del Título 3 en Puerto Rico, generó o denegó en esencia todas las objeciones de la declaración informativa suplementaria del plan de ajuste de deuda, aunque instruyó a la Junta de Supervisión a modificar algunos aspectos del documento y a cerciorarse de que las personas que se afectarán directamente por la notificación y modificación de las deudas de la autoridad en la mesa puedan votar. Señoras y señores, vamos a ver qué ocurre con esto del ajuste, al plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no es otra cosa que están hablando de la bancarrota, la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. En el ámbito internacional, condenan a 21 meses de cárcel a la madre del niño de 6 que disparó, de 6 años, que disparó a su maestra. Esto fue en Virginia, en Newport News. La madre del niño de 6 años que disparó a su profesora en Virginia fue condenada hoy. a 21 meses en prisión por consumir marihuana mientras poseía un arma de fuego, lo que es ilegal según la legislación estadounidense. El hijo de Gilla Taylor llevó su pistola al colegio y disparó a Abby Swainer en su clase de primer grado en enero pasado, hiriendo gravemente a la educadora. Los investigadores encontraron más tarde casi una onza de marihuana en el dormitorio de Taylor y pruebas de consumo frecuente de drogas en sus mensajes de texto y además parafernalia. Señoras y señores, tremendo problema que se ha buscado la señora madre de este menor que llevó la pistola a la escuela y le disparó a su maestra, desconociendo pura ignorancia, pura inocencia del niño de 6 años. ¿A quién se le ocurre mantener una pistola al alcance de un niño de 6 años? La compañía administradora del aeropuerto Luis Muñoz Marín se distanció esta noche de que las maletas que no son reclamadas en el aeropuerto se estén vendiendo a un dólar como aparece en las redes sociales en una fotografía donde hay cientos de maletas y un rótulo que se venden por un solo dólar. El director de operaciones de Aerostar Port Holding, Nelman Nevares, desmintió categóricamente la reciente publicación en las redes sociales Facebook que anunciaba una supuesta venta de maletas no reclamadas en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín por tan solo un dólar. La publicación resultó ser un fraude utilizando el nombre del aeropuerto y el logo de la empresa para engañar a usuarios en busca de ofertas. Señoras y señores, no, no es correcto. Ellos no están vendiendo las maletas a dólar. Por último, una buena noticia, la banda escolar de Yauco, aquí donde estamos originando promete conquistar con su villancico yaucano en todas las actividades que se advienen en la temporada navideña. El villancico es uno de los clásicos navideños favoritos de los boricuas incluso han sido entonados por artistas de gran calibre nacional e internacional desde Dani Rivera, Anita Nazario, Plácido Domingo, entre otros. Ahora le toca al grupo de jóvenes de la banda escolar de Yauco hacerlo brillar en un novedoso regalo para la banda de marcha. Se trata del villancico yaucano de Amaury Beray Torregrosa, el cual será el plato fuerte del espectáculo navideño de la banda que se presentará a partir de este viernes durante las fiestas decembrinas, o sea, del mes de diciembre y hasta las octavitas ya empezado el año. Va a estar en Guánica, va a estar ahí, aquí mismo en Yauco, va a estar en diferentes pueblos de la isla llevando la buena música y sobre todo llevando el orgullo de que aquí nació y se crió el creador del villancico yaucano Amaury Beray Torregrosa. Por ejemplo, el 17 de noviembre va a estar en el encendido y la parada navideña en Guánica, que comienza a las 6 de la tarde en la plaza pública Manuel Jiménez Mesa, y por ahí para abajo hasta las octavitas va a estar en San Germán, Juana Díaz, Moca, Guayanilla, San Sebastián, Festival de la Novilla, bueno, en fin, en una cantidad enorme de actividades. Nuestra banda escolar de Yauco, una de las mejores bandas de Puerto Rico. Enhorabuena para estos muchachos que lo hacen y van a ir con orgullo a interpretar nuestro villancico yaucano. Señores, gracias por estar con nosotros, con Junior Muñiz. Estas son tus noticias hoy, agradeciendo siempre que se unan a todas nuestras plataformas. Lo dijo JR Podcast en YouTube, suscríbete, dale like y dale a la campanita para que te aparezcan nuestras actualizaciones. Gracias y hasta la próxima.